que onda y bienvenidos a todos a este nuevo vídeo bueno para empezar muchísimas gracias ya somos mil suscriptores más de mil suscriptores esta victoria es de ustedes la verdad ya que sin ustedes este canal no seguiría de pie y de verdad me gustaría que el canal siga creciendo de verdad muchas gracias a ustedes ahí sonó el celular bueno como algunos y la mayoría ya lo saben y como ya vieron en la miniatura seguramente microsoft dejará de dar soporte para nuestro querido windows 7 esto sucederá el 14 de enero del 2020 que le va a pasar a los usuarios que utilizamos día a día hasta el windows 7 entre de esos yo me incluyo que va a pasar las computadoras van a explotar tu computadora no va a encender tu computadora va a cobrar vida y va a iniciar el armagedón tranquilos que no va a pasar nada tu computadora va a seguir tal como hasta ahorita va a seguir desempeñándose de la misma manera que lo hace actualmente bueno a no ser que microsoft envíe una actualización que te dañe el sistema operativo y te obligue a actualizar a windows 8 windows 10 bueno obvio eso no va a pasar quiero creer yo pero en fin qué es lo que va a pasar simplemente que microsoft ya no te va a enviar las famosas actualizaciones de seguridad parches de seguridad corrección de errores y demás cosas que garantizaban entre comillas garantizaban la seguridad de tu equipo hablemos sobre las vulnerabilidades en lo personal es lo que más preocuparía no una vulnera una vulnerabilidad es cuando un hacker o un virus encuentra la forma de entrar al sistema sin que uno se dé cuenta bueno a veces sin que nos demos cuenta por ejemplo la computadora se comporta de forma extraña se apaga sola tira pantallas azules y en casos raros el hardware se dañe por muy raros al no tener estos parches de seguridad del sistema operativo quedaría vulnerable haciendo que quedemos expuestos a ataques de los hackers por decirlo así como evitar estos ataques es muy simple no entres a páginas de dudosa reputación ya si me entiendes no ten actualizado tu antivirus no descargues los softwares de dudosa procedencia bueno de mi página ya sabes que aquí no hay problema verdad no ejecutes softwares de dudosa procedencia ya sabes que te prometen mila maravillas y al final ya valió y lo más importante trata de conseguir una iso un archivo de windows 7 con las últimas actualizaciones esto nos ayudaría en caso de formatear ya tener todas las actualizaciones listas en nuestro sistema operativo bueno hasta la fecha no que ya este ya ya no nos va a dar soporte microsoft si quieren que suba las isos con las últimas actualizaciones no te olvides de suscribirte al canal dale like al vídeo y compartir si veo que este vídeo tiene mucho apoyo yo de inmediato subo las isos para compartirlas las actualizadas en resumen no te preocupes tu computa tu computadora va a estar bien excepto si no sigues estos consejitos que te di ahorita sabes no son muchos consejos son pocos así que síguelo si te quedas con alguna duda no dudes en preguntar ya sea por este medio o en la página de ayuda de facebook ahí te dejo los eneces abajo inclusive si igual que como les digo veo mucho apoyo pues haría un segundo vídeo bueno tenemos que decir nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego